Bien, ya. No, no, pero muy bien. No, bien. Ya. ¿Tienes un poco? ¿Qué es lo que pasa? Para enbala. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! Ok, ¿está bien? Si está en la posición ¿Puedo ir a la posición? ¡Baba! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡Estoy bien! ¡Vale! ¡Yup! ¡Napoten! ¡Apoten! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!